La verdad muy feliz, orgulloso de lo que me pasó, feliz, contento y orgulloso de haber sido parte de esta rica historia de un Soul Boys, de haber compartido planteles con extraordinarios jugadores, excelente persona y bueno, Newwell obviamente me dio prácticamente una educación en muchos sentidos, así que muy feliz. Uno siempre piensa cuando arranca en un club, o en mi caso, que vine a la pensión del club, que vine desde muy chico, escuchar al tata, al chocho, al gringo, lo que era inculcarte el sentido de pertenencia y el sueño que uno tiene cuando viene a una pensión, de querer salir campeón con el club que te está dando la posibilidad. Después de 30 años, quedar en la historia de un club como New Soul Boys, más grande del interior, es un orgullo. Es un orgullo que hoy uno lo dimensiona, cuando estás jugando, como decía hoy el chocho, la vorágine del fútbol no te lleva a disfrutar lo que realmente vos estás haciendo. Bueno, nosotros teníamos que aprender de ellos y que ellos nos guiábamos, nos guiaban, teníamos la confianza de que nos llevaban por un buen camino. Y la verdad que para mí fue una experiencia hermosa, es muy difícil olvidar ese momento. Me acuerdo como si fuera hoy que está también, se le va a pegar derecho porque está muy lejos, no, digo, no la toqué, deja que le voy a pegar por arriba la barrera. Son esas cosas que se tienen que dar, entró justo, nos sirvió para ganar el campeonato, sufrimos, pero coronamos seis meses hermosos. Para nosotros que veníamos de inferiores, de abajo, de jóvenes, llegar a un plantel donde te encontraba con grandes jugadores, grandes personas, nos sirvió mucho porque nos marcaron el camino, nos hicieron ver lo que era bueno y lo que era malo en ese momento del fútbol y la verdad que más allá de haber logrado el título, creo que se armó un gran, gran, gran plantel y que a la larga cuando uno tiene un buen plantel, a la larga el objetivo se cumple sí o sí.